Para informar sobre los asuntos más importantes que llevamos hoy a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Seguimos y continuamos trabajando con dos objetivos claros. El impulso al desarrollo económico de Alcalá de Guadaira y la generación de oportunidades y de empleo para todos. Llevamos a la Junta de Gobierno Local la aprobación del proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación del área industrial El Capitán, el SUM I8. Este área industrial se encuentra junto a la A92 en el cruce con la ronda norte de los polígonos y son más de 68.000 m2 dedicados a la implantación de nuevas actividades industriales. Tanto aprobación de proyectos de urbanización como proyectos de reparcelación es el requisito anterior a la concesión de licencia de obra. Por tanto, ya desde este momento los titulares pueden iniciar el proceso constructivo y de construcción de la instalación industrial en la zona. De impulso a los sectores como la hostelería, el pequeño comercio, los sectores vinculados al turismo y la atracción de visitantes. Por ello, en esta Junta de Gobierno Local vamos a aprobar la concesión del contrato de explotación del servicio de bar y restauración en la Casa del Guarda. Una obra que se ha realizado con presupuesto municipal en las riberas del Guadaira junto al Molino Oromana, nuestro pulmón natural con más de 180 hectáreas dedicadas al disfrute no solo de los alcalareños, sino también de las personas que nos visitan. En lugar, el plan de igualdad de la ciudad es un plan estratégico para continuar avanzando en la igualdad de género entre mujeres y hombres, para prevenir la violencia de género y para conseguir cuotas de igualdad en todos los ámbitos. En el plan de urbanismo vamos a aprobar definitivamente el convenio de Santa Lucía 102 para conectar Santa Lucía con la avenida Tren de los Panaderos y vamos a aprobar el estudio de detalle de la zona de cercadillo para la implantación de más de 600 viviendas, la mayoría de ellas, más de 460 viviendas protegidas en los suelos que adquirió el Ayuntamiento a la Fundación San Francisco de Paula. Este domingo se celebran las elecciones municipales en Alcalá de Guadaira y el Ayuntamiento de Alcalá ha dispuesto de todos los recursos para que la jornada se pueda desarrollar con total normalidad. En primer lugar, hemos dispuesto de una aplicación en la página web del Ayuntamiento que se puede consultar también desde el móvil en la que cualquier vecino introduciendo su número de DNI, solo y exclusivamente su número de DNI, puede conocer la mesa donde vota, el colegio electoral donde vota y la ubicación geográfica, la geolocalización del colegio electoral. Que acudan a los colegios electorales el próximo 28 de mayo de forma masiva para demostrar este respaldo a la democracia local y el compromiso con la política más cercana que es la de los ayuntamientos y en este caso del Ayuntamiento de nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.